Este es un curso de milagros, es tu camino a la iluminación, es tu jornada sin distancia, es un espacio de un instante de realidad. Este es un curso obligatorio, solamente el momento en que lo tomas es voluntario. El ir albedrío no quiere decir que puedes establecer el programa de estudio. Significa solamente que puedes elegir lo que quieres tomar en un momento dado. El objetivo de este curso no es enseñar el significado del amor, porque esto va mucho más allá de lo que se puede enseñar. Su objetivo es la remoción de los bloqueos a tu conciencia de la presencia del amor, la cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero lo que lo cubre todo no puede tener opuestos. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar tu mente de manera sistemática. Haz una percepción diferente de todos y todas las cosas en el mundo. El hacer estos ejercicios es lo que va a hacer posible que esta meta sea posible, porque una mente sin entrenar no puede lograr nada. La transferencia de entrenamiento hacia la presión verdadera no procede de la misma manera como funciona en el mundo. Si la presión verdadera se ha logrado con respecto a cualquier persona, situación o evento, la transferencia total para todos y para todas las cosas es segura. Recuerda que una excepción que mantengas aparte de la presión verdadera hace que sus logros no sean posibles. La naturaleza intrínseca de la presión verdadera es que no tiene límites, es lo opuesto de la manera como tú ves ahora. Confirmamos juntos un nuevo continuo de tiempo. Estamos siendo bautizados por una inhalación de luz. Lo que vamos a estar sanando hoy es el pulmón. Un milagro es una bendición universal de Dios. A través mío a todos mis hermanos es el privilegio de los perdonados para perdonar. Los milagros alaban a Dios a través tuyo. Lo alaban al honrar sus creaciones afirmando su perfección. Sanan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Yo inspiro todos los milagros, los cuales realmente son intercesiones. Estos interceden por tu santidad y hacen que tus percepciones sean santas. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. Y en ese orden tú eres perfecto. Nos pillaste en un momento de la demostración de esta inhalación de vida. A pesar de que no tuviste la última hora, estábamos viendo la energía de tu capacidad de convertir los pensamientos que tienes sobre ti. Y puedes adquirir una nueva idea de cómo puedes rehacer tu correspondencia molecular de lo que tú piensas que tú eres. Este es el milagro de una nueva inhalación de espíritu que está representada por el salvador Jesucristo en su transfiguración, en su cuerpo transfigurado. El cual está al laito tuyo en este momento. Sí, este es su curso de milagros. Y está yendo todo el mundo utilizando el poder de su mente y la del Espíritu Santo. Y esto es lo que está ocurriendo con ellos. Tú has entrado a la idea de que pudieras ver este video. Y esto es lo que podemos llamar un segundo episodio. Es la idea de una práctica de sanación que te va a permitir empezar a inhalar y a respirar en el espíritu. En vez de respirar en la naturaleza de la definición que tú tienes de ti mismo. Que te mantiene en estos caminos oscuros con la idea de la muerte. Al permitir que el espíritu de la mente de Jesús te asuma por un momento, el milagro ocurre. Y por la sorpresa, te das cuenta que, ¡ay, puedo respirar! Ahora, en la examinación de lo que tú te empiezas a mirar después, eso empiezas a examinarlo. Y tú dices, ¡oye! ¿Qué pasó? Aparentemente estás teniendo una sanación muy rápida. Y la estás mirando. Y esto es lo que está pasando todo alrededor del mundo. Y tú dices, sí, yo he tenido esa experiencia. No solamente esto ha cambiado la idea que tengo sobre lo físico mío. Sino que me ha dado una conexión directa con una alternativa de una forma de luz que yo puedo continuar expresando. Un nuevo ritmo de vida que ahora me rodea. Así es que, de manera que cada uno que yo puedo reconocer y que yo por un momento tenía este deseo de poder respirar, ahora les puedo ofrecer a todos ellos una nueva forma de respirar que los lleva y me lleva a estar en la tranquilidad, en el silencio. Y ahora, ¿lo ves? ¿Ves ahí cómo tienes esa inhalación, esa respiración suave? Entonces, esta es la jornada. Confía. Y todos los problemas que tiene la idea de esto que está aquí y todo lo que está alrededor, está la demostración de un renacimiento en el que estamos compartiendo. Y estamos replicando, según seguimos replicando, la idea de un renacer. Y esto lo llamamos nuestra Pascua. Y celebramos juntos la resurrección en vez de la crucifixión. Así es que, si tú te fueras a asociar a la cualidad del dolor y la muerte, y tú pensabas que era sobreponer esta idea, puedes convertirte en un espíritu y seguir la idea de Jesús, y ver el conocimiento que se te ha dado de la resurrección. Y que tiene todo el poder. Y que, de hecho, ha estado contigo este conocimiento desde el comienzo. Y veamos un momento. Vamos a continuar. Vamos a escuchar, entonces. Y vamos a ver esta meditación, de este ritmo, de esta nueva experiencia. Ahí vamos. Mi corazón está latiendo de la paz del amor. Rodeándome está toda la vida que Dios creó en su amor. Me llama en cada latido del corazón, en cada respiración, y en cada acción, y en cada pensamiento que tengo. La paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón. Ahora, mi mente ha sanado. Y todo lo que necesito para poder salvar el mundo, se me da. Cada latido del corazón me da paz. Cada inhalación me llena de fortaleza. Soy un mensajero de Dios. dirigido por su voz, sostenido por él en el amor, y mantenido siempre en sus brazos, en paz, en perdón, y en tranquilidad. Cada latido del corazón llama su nombre, y cada uno, cada uno de ellos, está respondido por su voz, la cual me asegura que estoy en mi hogar con él. Quiero escuchar tu respuesta, no la mía, padre. Mi corazón está latiendo en la paz del amor, del corazón que el amor creó. Está solamente, y es solamente ahí que yo puedo sentirme en casa. Así que vamos a mirar la idea. ¿Estás listo? Mira esto conmigo por un momento. Te voy a compartir algo que recientemente descubrí, y que puede tomar un lugar para ti como sanador. Ahora, ahí, lo que estoy intentando ofrecerte era mi corazón. ¿Lo ves? Pregúntame si mis pulmones están perfectos. Sí. Sí. Mis pulmones tienen 75 años. No. Y tú reconoces que es lo que se está ofreciendo detrás de Jesús. Tienes una capacidad instantánea de ser completamente nuevo. Ahora, la inhalación, la respiración que representa en tu mente ese reconocimiento, es imposible que no pueda recelularizar tus pulmones. Aquellos de ustedes han estado pensando en que han pasado muchos años, y ahora les han dicho que no hay ninguna reparación en sus órganos, y que van a seguir en la tristeza de que yo he estado fumando por tantos años, y entonces, mis pulmones están tan dañados que ya no hay remedio. Yo me estoy contento de que estén aquí. Aquí tú voy a decir algo. La reparación que te estoy ofreciendo no tiene nada que ver con lo que tú crees que es la causa del problema que tienes. Es posible que la conversión de la naturaleza de lo físico pueda tomar tres días. Así como se representa por mi certeza de que el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si tú miras esto como una idea de que llegaste a este tiempo y espacio, y que vas a estar aquí por un momento en la totalidad de tu conversión, y que luego te vas, eso representa tus tres días, y que estamos aquí representando juntos. Esos son los tres días que Jesús nos mencionó y que estuvo en la cruz. vienes a estar aquí y te vas. Así que lo que se te está ofreciendo en esta nueva mente, yo quiero que la uses. Porque entonces estás empezando a respirar de una manera nueva. Hazlo. Así que el poder de la luz de la mente de Jesús está trayéndonos un reconocimiento de que el conflicto que manteníamos uno contra los otros, que causaba que tuviéramos una experiencia de dolor y de soledad, de muerte, y sentirnos que estamos incapacitados de vernos íntegros y perfectos, ya eso se ha ido. Y tal como te miro ahora, que se te ha revelado la certeza de quien yo soy a través de mi Salvador Jesucristo, vas a compartir conmigo un momento de un reconocimiento de la certeza de que somos uno y que está surgiendo en nuestras formas corporales y que entonces el surgimiento de una nueva forma corporal se acelera. Tienes una secuencia en tu mente sobre la idea de que naciste, de que tienes una experiencia de madurar y ahí, ahora, en un momento de transfiguración, yo te puedo decir, vine aquí a interrumpir tu procedimiento. Ahora, cuando yo, por ese momento tú dices, ay, ay Dios mío, ¿qué es esto? Tú, me estabas trayendo la luz, me estabas explicando la luz y tú piensas que te da miedo. Hay una profecía de que tú venías, vamos a utilizar esa profecía y la certeza de nuestra solución y vamos a construir dentro de este marco un templo en el que podamos continuar practicando la idea de estar separados. Escúchame esto con mucho cuidado. Nuestro Salvador Jesucristo, tal como él predijo al momento de su resurrección, ha regresado y está contigo en este momento y en este lugar y te está ofreciendo una conversión de tu cuerpo para hacer una nueva forma que tú puedas ver lo que tú eres y en esa nueva forma tú eres perfecto tal como fuiste creado. La razón por la cual me quería hablar de mí estoy utilizando a Mateo, a San Mateo. La verdad del caso es que cuando el agente de conversión empieza a ocurrir, esto es lo que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿verdad? porque los sanadores cristianos que son estos que están llevando el mensaje de Dios están empezando a sanar a los enfermos y no hay suficientes de ellos sencillamente porque quizá debido a su falta de reconocimiento del poder de sus mentes sino particularmente porque en la formulación de sanación o de conversión esto se está pasando a través de todo el continuo y esto está siendo demostrado por un encuentro inicial con la mente de Jesús en la certeza de tu capacidad inacta de llevar a cabo actos de sanación milagrosa. Vamos a mirar un momento el Nuevo Testamento y vamos aquí una demostración de la manera como Jesús puede sanar y puede levantar a los muertos y como te lo está ofreciendo a ti la certeza de que tú puedes llevar a cabo ese acto. Escucha. Al entrar Jesús en la casa del principal viendo los que tocaban las flautas y la gente caerse el borato les dijo apartaos porque la niña no está muerta sino que duerme y se burlaban de él pero cuando la gente había sido echada afuera entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo de misericordia de nosotros hijo de David y llegando a la casa vinieron ahí los ciegos y Jesús les dijo ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les engargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa la idea de un proceso de sanación y su capacidad tiene que ver con nosotros nuestra determinación de la parte que tenemos una parte de nuestra mente para sanar esto sencillamente porque el momento en que tú sanas tú vas a salir y se lo vas a decir a todo el mundo y vas a contar el proceso de sanación y es posible que ellos no puedan creer que tú has utilizado factores que están contenidos dentro de una mente conceptual y entonces van a pensar que tú tienes el poder de sanarlos dentro de sus propias relaciones que tienen entre ellos que obviamente no son las enseñanzas de Jesús o por qué él estaría en ese momento ve y no peque más la dificultad particular que tú tienes con este ofrecimiento de Jesús son su capacidad el admitir que tienes esa capacidad de tú puedes eliminar el pecado o vas a pagar el pecado o vas a pagar la penalidad del pecado a través del poder de tu mente para ser perdonado y para ir a ver el perdón que te está ofreciendo estoy disfrutando las enseñanzas del Nuevo Testamento de que todo el poder se te ha dado a ti en el cielo y en la tierra si es así o no tú tienes ese poder y entonces por qué tienes miedo de utilizarlo tienes miedo de que te van te van que se van a hablar de ti y que Dios me ha hablado desde el cielo estaba hablando con eso esta mañana ¿te han ido a eso? estuve con tres días fue un lugar en Wisconsin y Jesús aparece todo el tiempo y lo próximo que tú empiezas a decirle y de todos los lugares en el mundo Él aparece ¿por qué? porque Él está presente en todos los lugares en el mundo la naturaleza de este procedimiento es que Él siempre está contigo bueno solamente es un solo Jesús claro solamente es uno tú falso y es el que tú crees que eres tú que crees que no eres lo que eres claro que Él está en todos los lugares porque tú estás en todos los sitios y donde tú quieras que vas te estás encontrando contigo y tú caminas por este mundo y tú ves un reflejo desde allá afuera que está enfermo y se está muriendo y porque es la naturaleza de correspondencia con la muerte y con la enfermedad ¿dónde viene eso? de ti lo que se te ha olvidado es que la escritura que está sentada al lado tuyo está en la luz del amor de Dios de Jesús que puede aparecer de manera instantánea en una resurrección hacia la transfiguración de la forma de luz y tú entonces puedes tener una nueva correspondencia sobre este mundo entonces regresemos a esto porque esto es lo que va a ocurrir contigo siguiendo sus instrucciones escucha entonces Jesús les dijo mira que nadie lo sepa pero cuando ellos se fueron empezaron a divulgar la fama de Él por toda aquella tierra mientras salían ellos aquí le trajeron a un mudo endemoniado y echado fuera el demonio el mudo habló y la gente se maravillaba y decía nunca he visto cosas semejantes en Israel la idea de que la forma que se va que es lo que tú piensas que es el diablo es lo que te está hablando es que hay una nueva forma de comunicarte hubo una ruptura en la comunicación que ha causado una formulación en tu mente en la que tú no puedes ni escuchar ni hablar y sufres enfermedades entiende esto la idea de las formas oscuras o de la maldad o de la separación está contenida meramente dentro de tu naturaleza para justificar el poder el poder de la maldad hay muchos maestros que están en el mundo ahora enseñando de que hay una fuerza malvada que utiliza la muerte de Dios para llevar a cabo milagros y eso no es verdad el poder que ocurre en la idea de la maldad no viene de Dios sino a través de tu reconocimiento de la posibilidad de que la maldad exista escúchame todo el poder viene de Dios y se te ha dado a ti no hubo tal cosa como un poder separado y que pudiera que pareciera que hubiera una dirección aparte y la que tú te ha dado a ti mismo eso no quiere decir que tú no veas el mal esto no quiere decir que tú no puedas compartir esto con la idea de la maldad escucha esto esto viene en la mente de Jesús el diablo mismo no tiene ningún poder su poder se le viene tú le das el poder cuando tienes miedo el miedo la soledad es lo que tú le das poder al diablo el amor que nos ofrecen los salvados de Jesucristo está dándole el poder para convertir la idea de ese dolor de esa soledad y de esa inclusión donde te metes adentro de ti y te sientes ahí encerrada en esas formas oscuras y esto es lo que se te está ofreciendo una reparación por la naturaleza del amor que estamos compartiendo vamos a ver un poquito más porque quiero que escuches lo que dice aquí pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios esto es lo que estamos hablando porque no podría sanar a través del poder de Dios porque hay una necesidad de la maldad que creemos que está aquí con nosotros y la pérdida de la maldad completamente que es lo que sería la eliminación de la necesidad de tú continuar muriendo escucha lo que dice Jesús recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor entonces le dijo a sus discípulos a la verdad la miez es mucha más los obreros pocos rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez escúchame discípulos de Dios la idea de que haya una cantidad de amor y de luz suficiente en la contingencia de las formas oscuras en momentos de darte cuenta de esta respiración y relación de amor y de vida en la sanación que acaba de ocurrir contigo en tu corazón en tus pulmones en tu capacidad nueva de poder respirar todo alrededor tuyo de manera este continuo se empieza a compartir con otras imágenes que tú pensabas que no tienen nada que ver contigo entonces ¿qué pasa? ellos también están sanados ahora porque ellos no saben cómo es que se sanaron empiezan una dificultad expresar porque no tienen una fuente común para poderlo explicar y esto es lo que yo tengo que ofrecerte a través del Salvador de Jesucristo lo cual tú has necesitado por los últimos dos mil años es una correspondencia de la naturaleza sanadora de tu mente sin la necesidad de ninguna intercesión de estas figuras esta es la idea sencilla de que la mente de Jesús está en comunicación y correspondencia a través del amor y del perdón con la gente y que no le preocupen en absoluto todas las otras cosas que ocurren los pariseos los sadiseos los gobiernos las ideas del establecimiento sino de que lo único que le preocupa es la correspondencia entre nosotros ahora cuando la correspondencia comienza a llevarse a cabo como ocurre con este curso de milagros él necesita maestros que se dediquen a la idea de su resurrección y es por eso que yo estoy aquí y tú estás consciente de que eso fue lo que yo estoy haciendo aquí tú estás consciente de que yo he tomado esta asignación a través de mi Salvador de Jesucristo para poder multiplicar en nuestro nuevo Cristo que hemos encontrado en vez de ser sus discípulos los convertimos primero en sus apóstoles y esto incluye la profecía de Juan y luego seguimos esta dirección de él para ser salvadores del mundo y para sanar a los enfermos y elevar a los muertos tal como lo estamos haciendo ahora así que vamos a dejarte por un momento en este intermedio ¿por qué no empiezas por un momento y vas mirando la idea de que esta conversión de hecho está ocurriendo y nos vemos en un momento y vamos a encontrar un nuevo tiempo y espacio y recuerda que Dios va con nosotros o donde quiera que vayamos y yo y que siempre nos ha dicho voy a estar siempre contigo en el reconocimiento y en ese reconocimiento empezamos a ser íntegros de manera que podemos decir juntos Dios nos bendice a cada uno este es un curso de milagros es tu camino a la iluminación es tu jornada sin distancia en el espacio de un instante de realidad vamos al segundo episodio parte 2 que es bonita el evangelio primero vemos la idea de que él te pidió ayuda y tú tienes la responsabilidad de aceptar la gracia y el amor que estamos compartiendo en este momento y el procedimiento que estás experimentando ahora es la idea de la sanación de tu respiración quizás no la puedas reconocer como un milagro lo que Jesús quiere que tú veas es de que en el milagro de tu mente en la en el agente de conversión de la idea que tienes ahora de que tienes un nuevo pulmón aquí está toda la necesidad de la admisión del milagro la idea de que tu cuerpo es neutral la idea de que tu cuerpo no es ni siquiera está ahí excepto en un procedimiento momentáneo de la mente te permite utilizar tu cuerpo como un agente de conversión que va a realinearte con incidentes de transfiguración de tu cuerpo que están seguidos por el reconocimiento de que esto es un cuerpo resucitado yo estoy en el mundo demostrando esto y tengo la certeza de alguna manera se me dice que estoy en este en esta cosa de oxígeno y carbono y estoy intentando explicarte que tú no algo que tú no quieres escuchar porque si tú estás determinado y esto va a ser de todos los observadores espirituales si tú estás determinado de que ellos no puedan representarte la idea de tu propio Cristo ellos van a poder pero si tú estás determinado de que no lo van a representar tú no lo vas a poder ver esto es directamente de Jesús y porque Él dice vas a hacer cosas más grandes que las mías que las que yo he hecho porque Él te dice necesito que me sigas según caminamos juntos para que cada con cual todo aquel que nos encontremos la idea y tú puedas compartir la idea que yo te he dado a ti de lo que tú eres entonces el procedimiento de esa nación va a ser tu expresión de esa idea dentro de tu propia mente que de tú de momento te sientes íntegro y perfecto ¿por qué? porque lo estás el tiempo duró meramente un momento en tu mente sin tener ningún efecto en su fraternidad pero el tiempo ha llegado en el que tú has reconocido el momento en el que la aparición de Jesús con la certeza de que este mundo era mente un producto de tu idea de la separación y que esto puede ser y que esta se puede convertir en la idea de tu propia integridad vamos a escuchar un poquito una meditación porque yo puedo ver que estás teniendo una nueva respiración de vida y después vamos a una casa clave es la idea de la introducción de una nueva conclusión a la que ha llegado en un momento que va a ser tanto una clave de una nueva energía de luz y la nota que estás viendo del universo en este nuevo espacio que te estás parando escucha esta idea ahora escucha todas las cosas que veo que veo son reflejos de ideas esta es la clave de la salvación lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero a partir de ahí la mente forja una imagen de eso que desea lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo estas imágenes proyectan luego al exterior donde se contemplan se consideran reales y se defienden como algo propio de uno escúchame de deseos de mentes nace un mundo de mente y de juicios un mundo condenado de pensamientos de perdón en cambio surge un mundo apacible y misericordioso para con el santo hijo de Dios cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada y donde él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios Padre nuestro tu idea refleja la verdad mientras que las mías separadas de las tuyas tan solo dan lugar a sueños déjame contemplar lo que solo las tuyas reflejan pues ellas son las únicas que establecen la verdad así que tenemos una idea que estamos compartiendo sobre la ocurrencia de nuestra lo que ocurre de nuestra mente y lo que estamos viendo es la totalidad de un procedimiento de la transformación de tu mente este es el tiempo y el lugar que tú has elegido para permitir que esa conversión se lleve a cabo este es el poder de la luz que representa la naturaleza de la conversión de tu mente hacia el reconocimiento de una nueva idea que siempre ha estado presente contigo pero que estaba ahí escondida en las esquinas de tu mente debido a un miedo que va a ser expuesta esto no es diferente de la idea de que el salvador te diga tú has venido aquí con este descubrimiento tú vas a ofrecer una solución a un problema que los demás tienen miedo y este sencillamente es el momento de pensar que están separados de todo el universo la idea de que tú estuvieras contenido en ese cuerpo estructural y que realmente sabes como ridícula hemos tenido tenemos una fundación muy firme a través de la mente de Jesús que está presente con nosotros está un agente de conversión instantánea a través de la mente de la sanación espiritual que nos ha mostrado que que en la forma en que estamos esto no era posible pero que sí es posible la luz ha llegado tú estás sano y tú puedes y tú eres íntegro y tú puedes sanar escúchame ¿para qué tendríamos que estar participando en la idea que representa tu disposición de observar una logración en el espacio y el tiempo en la que la conversión ocurre recuérdate esto que no hay ningún accidente cuando viniste a este lugar y yo estoy usando de manera literal una idea de que estás viendo este video conmigo ahora la manera como yo voy a venir a estar presente contigo mírame mira como esto cambia ves que estamos viendo imágenes de uno de nosotros que representa nuestras referencias viejas y como un sanador al representar tu certeza de esa nueva inhalación esta nueva respiración este nuevo factor de luz que te da esta dicha esta felicidad y que elimina todos los resentimientos que has tenido esto no es otra cosa que eres tú mismo que has tenido la experiencia de estar sanado y estar limpiado de que tu cuerpo y tu mente está salvada por Jesucristo quien está ahí al lado tuyo a mí no me preocupa como tú escuchas esto a mí solamente me preocupa de que tú me reconoces y que tú estás teniendo esta experiencia de una forma de comunicación en la certeza de la singularidad de tu mente y tu cuerpo y esto es más que una mente y el poder de su mente el poder de la conversión de la luz que estamos compartiendo escucha el proceso de sanación involucra una reimaginar o una conversión instantánea de la localización tú lo empiezas de una manera completamente diferente vamos a compartir un momento respira ¿quiere respirar conmigo por un momento? sí ahí 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 empiezas a ver algo nuevo respira ahí esto es el espíritu el espíritu de la luz y del amor que están llegando estamos representando la mente de Jesús ¿cuánto tiempo toma para esto cura? dilo mueramente un momento el único tiempo necesario para ti entender tu propia integridad toma solamente un momento de la admisión de que esta posibilidad exista en la que tú ya no intentas seguir secuenciando dentro de tu propia mente un resultado que lo que va a hacer es justificar tu idea de ponerte viejo y de morirte juntos yo no soy un cuerpo soy libre ahora respira porque la luz ha llegado y tú puedes sanar escucha conmigo la luz ha llegado te has curado y puedes curar la luz ha llegado te has salvado y puedes salvar estás en paz y lleva la paz contigo donde quiera que vas las tinieblas el conflicto y la muerte han desaparecido ¿por qué? porque la luz ha llegado hoy celebramos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres ya no habrá más sueños tenebrosos porque la luz ha llegado hoy comienza la era de la luz para ti y para todos los demás es una nueva era de la que ha nacido un mundo nuevo y cuando el viejo pasó de largo no dejó rastro alguno sobre el nuevo hoy vemos un mundo diferente porque la luz ha llegado aquí junto con nosotros en este nuevo continuo de tiempo hay un agente de conversión que ha llegado a ti y que tú lo estás reconociendo ahora y tú le has dado la bienvenida también ¿quieres compartir conmigo la idea de que esa era la luz que tú tenías miedo? y aquí estamos hablando del Salvador Jesucristo de que tú tenías miedo de la luz de Dios y del poder de la fortaleza de esta capacidad innata que tienes como una fuente creadora por medio de la mente de Dios pero tú tenías miedo de todo esto y entonces lo que hiciste es que le encerraste dentro de una idea y te encerraste en una idea de una asociación molecular de un cuerpo y ahora se mueve se remueve el velo y esta nube de hidrógeno esta idea de la fisicalidad de que no es la nada esto empieza a desaparecer en esta conversión y entonces que tienes que recordar conmigo de que el cuerpo es como algo completamente neutral y que vamos a hacer con el cuerpo vamos a utilizarlo y vamos a reconocer en la luz de la conversión nuestra capacidad como lo que pareciera ser separados o seres humanos para aparecer de momento en cualquier lugar y yo quiero que tú mires esto como en cualquier del mundo y de hecho estoy hablando de la totalidad de esta comunidad la escritura que te acabo de leer de Jesús es un ofrecimiento para ti que viene de él de que hay un nuevo continuo de tiempo que está basado es un agente de conversión de la luz en un potencial de la retención del espacio y del tiempo y dime esto está listo para estar cosechándose así que muchas de las parábolas de Jesús dicen de que deja que la siembra se dé y tú estás tratando de separarla estamos intentando separarla y a través de tu facultad de luz vamos a y la gente de conversión en el que las asociaciones de separación pueden elegir si quieren mantenerse en la ilusión oscura de ellos mismos y de la muerte o si quieren reconocer en este procedimiento la luz que los rodea tal como tú lo acabas de hacer así que vas a estar caminando en este nuevo drama y tú vas a pararte en una esquina en un cierto momento en un cierto lugar y aquí te vas a encontrar con un momento de correspondencia con alguien más que también está murando en este nuevo marco y con el que tú puedes corresponder ¿viste eso cómo ocurre? ahora la idea de que nunca sabes cuándo esto va a ocurrir y esto lo llamamos el santo es la misión de que si tú no planificas el futuro o si no sigues dependiendo de tus viejas asociaciones para justificar donde estás cualquier cosa y todo cualquier cosa puede suceder o todo puede suceder ¿sabes por qué? porque todo y cualquier cosa ya está siempre sucediendo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando te dije de esta idea de tu mente de la penetración del amor y de la luz a través del perdón de tus propias proyecciones de mente los que tú ves como tus enemigos va a ocurrir al reconocer las direcciones de Jesús en el segundo de la montaña esto está llevado a un tiempo y lugar en el que del surgimiento de tu Cuba ¿te acuerdas cuando hablamos de esto una madurez de la acusación de conciencia con Dios y que esto está ahora siendo extendida de ti y que se está ofrecida a través de tu Salvador a toda esta gente que tú ves alrededor tuyo y todas estas imágenes que ves alrededor tuyo te van a reconocer claro que sí es este momento y el lugar en el que te van a reconocer claro y esos son realmente quienes tú eres en tu propia negación claro que sí ¿te acuerdas de las enseñanzas que hemos hablado de que estás caminando dentro de todo lo que tú te has arreglado como tú te has creado te has inventado en ese cuerpo corrupto y que al lado tuyo está el cuerpo perfecto y que puede haber un momento de una conversión ahí respira ahora respira ese fue un proceso de sanación de la mente de Jesús ¿se puede explicar al mundo? ¿cómo? que es un milagro y tus pulmones son nuevos claro que sí tienes un nuevo corazón tienes una mente nueva y tu cuerpo se siente completamente refrescado e íntegro y hay una identidad nueva que ahora es un factor de tu reconocimiento de la dicha y la verdad de lo que tú eres ¿lo ves? lo fundamental aquí es que la luz y la fortaleza son lo mismo vamos a ver un poquito y vamos a ver esto unas cuantas oraciones sobre el poder real de la luz que puede ser tuyo al tú darte cuenta de esto escucha ¿de qué estamos hablando? de estas lecciones de que la luz y la fortaleza son lo mismo tú no tú no piensas de la luz en términos de fortaleza y de la oscuridad en términos de debilidad porque tu idea de lo que parece de que tú puedes ver está asociada al cuerpo a sus ojos y a su cerebro y así que tú crees que puedes cambiar lo que ves poniendo unos cristalitos frente a tus ojos esta es una de las ideas máginas que vienen de la convicción de ser un cuerpo y esto incluye que la idea de que tu cerebro puede pensar si entendieras la naturaleza del pensamiento te podrías reír de esta idea tan de mente y muchos de ustedes están llegando a esto a empezar a reírse es la fortaleza en ti la que es la luz en la que tú ves y es con su mente usas la mente de él para pensar y su fortaleza niega tu debilidad es tu debilidad la que ves a través de los ojos del cuerpo viendo la oscuridad y contemplando aquello que similar a sí mismo los pequeños los débiles los enfermos los que se están muriendo los que tienen asesinados los que son inútiles los que tienen miedo los que están tristes los pobres los que están muertos de hambre los que no tienen dicha todos estos se ven a través de ojos que no pueden bendecir que no pueden ver y no pueden bendecir y yo quiero que veas esto conmigo este es un factor importante es la y cuando tú miras la idea de que la luz puede venir a tu forma oscura y que tú tienes una fortaleza no solamente como un factor de protección para retener el conflicto sino con la admisión de que está disponible para ti en cualquier momento en todo el espacio y el tiempo y en la totalidad de tu propia esperanza de que este camino que representa este pequeño lugar de la nada ya se acabó hace mucho tiempo y que tú has venido a través de la mente de Jesús has regresado al mundo a traer esta conversión ahora ustedes humanos si se ofenden por la idea de que realmente la condición humana de la mente no piensa en absoluto trata de entender en este momento de conversión que te estás hablando a ti solamente ¿lo ves? si yo no logro que tú veas que no hay nadie fuera de ti y todas las correspondencias que estás teniendo en este mundo que son solamente ideas que tienes sobre ti mismo y que están regresando a ti cuando la ley entra a tu mente el agente de conversión de la necesidad con esta nueva realización de la perfección se aumenta por el reconocimiento del milagro y ese es el milagro que se está llevando a cabo ahora hay un reto que Jesús continúa presentando de todo el tiempo sobre su certeza de tu perfección y aquí esto es lo que estamos hablando ¿por qué no sentirías completamente feliz de asegurarte de que toda la maldad que tú crees que hiciste nunca se hizo y que todos tus pecados no son nada que eres tan puro y sano tal como fuiste creado y que la luz y la dicha y la paz viven en ti tú y la imagen que tienes de ti no puede aguantar la voluntad de Dios tú crees que esto es la muerte pero esto es la vía tú crees la vida tú crees que has sido destruido pero has sido salvado el ser que tú creaste no es el hijo de Dios por lo tanto este ser no existe en absoluto y cualquier cosa que piensa o que ve no existe ni buena ni mala es meramente irreal y no es nada más que eso no batalla con el hijo de Dios no lo ataca no lo hiere tampoco no tiene no ha cambiado la creación no ha reducido la impecabilidad eterna ni ha logrado ni ha afectado el amor y la ha convertido en odio ¿qué poder puede tener este ser cuando contradice la voluntad de Dios? quizás por un momento vamos un momento a la resistencia que tienes contra las enseñanzas de Jesús de tu Salvador primero la idea de ser íntegro y perfecto tal como fuiste creado y luego que se te ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra para llevar a cabo los milagros que hizo Jesús obviamente Jesús apareciera ser pareciera que estuviera confrontándote con su propia certeza de perfección y cuando tú vas a este mundo tú ves cuán intensa es la mente conceptual para determinar para no aceptar esto que se está ofreciendo pero la verdad en el caso de lo que tú eres esta verdad de lo que tú eres está dentro de ti porque vieron contigo cuando tú viniste no tiene que ver nada con lo externo y este es el momento y este es el lugar en que a través de un milagro de la resurrección de Jesús tú puedes ver que Él está contigo y que está demostrándote la certeza de esta conversión del espacio y del tiempo aquí y ahora por medio de este video por medio de los hermanos de Dios en el reconocimiento primero de ser discípulos luego de ser apóstoles luego de seguir su dirección y para llegar a ser salvadores del mundo estoy feliz de que hubiéramos estado juntos que pudiéramos tener esta oportunidad de tener esta respiración y podamos corresponder entre nosotros y ver el milagro que tú has descubierto recuerda conmigo que Dios va con nosotros donde quiera que vayamos porque Dios es la mente con la que pensamos y en ese momento de compartir nos damos cuenta que Dios nos bendice a todos tenemos un invitado que acaba de llegar es Él bienvenido a casa que nos damos Gracias por ver el video.